por su amplia experiencia en la industria, es la visión desde arriba. De hecho, te confieso, Claudio, que te decíamos que eras Dios. Veías todo siempre desde arriba, pero eso permite una visión muy amplia. Y Claudio, yo quería, sabiendo de esa visión amplia que tienes, ¿qué ves tú? Estamos viviendo un tema álgido, un momento álgido. Esto, eventualmente, las barreras van a bajar con el COVID, pero es una realidad que llegó para quedarse. ¿Cómo ves tú los cambios que van a ocurrir en la industria del buceo y del turismo en este COVID-Post-COVID? Bueno, hay un montón de cosas que están pasando en este momento. Entonces, yo costumo, mi hábito en mis charlas y cuando hablamos sobre eso, es que hay tres tipos de consumidores actualmente. Consumidores, cuando yo digo, hay tres tipos de dueños de centros, de buceo, o de instructores. Uno que está puesto bajo la cama, totalmente escondido, con los oídos tapados, alcohol gel en una mano y alcohol en la otra, y esperando que se contagie. Hay un otro que está saliendo de este periodo, y ya está aburrido de estar bajo la cama y está tratando, bueno, ¿qué hago ahora? En general, cuando las cuentas llegan al fin de mes, exactamente en esta fecha que estamos nosotros. Y hay otros que están muy, muy, muy activos, y ya cochetando mucho, mucho, mucho resultado. Cuando decimos muchos resultados en estas condiciones de corona, son algunos, ¿no? Y no simplemente cero, como hay muchos centros de buceo y muchos instructores dependientes que siguen haciendo eso. Entonces, yo invito a todos, porque mucha gente, como nosotros está aburrido en la casa, yo ya estoy personalmente 42 días en mi casa, contando los días y las horas para salir, como creo que muchos de nosotros que vivimos outdoor, pero hay muchos que no se movieron, ¿no? Y los que están saliendo, están cochetando algunos resultados. Entonces, la visión que tengo es que esto va a pasar, ¿ok? Puede ser que sea en mayo, puede ser que sea en junio, puede ser que sea en septiembre, puede ser que sea en diciembre, pero va a pasar. Los que sobrevivirán van a estar ahí vivos, ¿no? Van a estar ahí moviendo la industria. Y les aseguro que hay muchos buzos que están queriendo bucear. Muchos, pero no pueden, ¿no? ¿Y qué piensas con respecto a los nuevos hábitos que podríamos tener con respecto al buceo y con respecto a la industria turística? O sea, ¿piensas que va a moverse igual? ¿Piensas que va a...? ¿Qué cambios piensas que van a venir? La industria turística creo que va a empezar a moverse ahí por septiembre. Son las últimas noticias de Deloitte, de algunas agencias de viajes importantes en el mundo, igualmente de algunas empresas aéreas. Pero va a ser diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, Emirates ya salió ahora con una noticia que va a testar todos sus alumnos, todos sus pasajeros, para COVID antes que aborde el avión. Esa es una decisión extremada. Pero seguramente, si uno empieza así, las otras aerolíneas van a seguir por este mismo camino. Es muy importante que usted tenga promociones que tú estás limpio, los cuidados que tú tomas con tu equipo y con tu trabajo, la cantidad de gente que tú trabajas. Pero seguro esto va a cambiar. O sea, mucha gente ya se volvió a trabajar desde casa y eso será una nueva, va a ser algo que se va a quedar. Entonces, muchos y muchos alumnos hoy día están haciendo cursos en línea esperando para que eso, cuando eso pase, pueda bucear. Entonces, yo creo que si nos vamos por en línea, muchos, muchos van a perder sus... Y obvio, los alumnos no quieren estar en una clase con 15 otras personas que nunca conocieron la vida. Es correcto. Me conversabas algo interesante. Me hablaste de un rumor que surgió hace horas sobre que una persona aparentemente en Australia le indicó que si tuviste COVID o estás en contacto con el COVID no vas a poder bucear más nunca, ¿no? Sé que no tenemos ninguna información formal, pero creo que esto no va a ser el primer rumor o declaración directamente hacia el buceo. ¿Qué opinas con respecto a eso? En verdad, esto fue en Austria y fue el último rumor. No es que no hubieran otros, hay otros. Yo siempre me refiero, trato de referir las partes médicas, cuestiones médicas para que eso se pase con Dan. Y en verdad, ya se pronunció, fue incluso muy ágil en hacerlo. Y nosotros también estamos estudiando nuestras acciones, pero no hay ningún estudio científico que comprobore que eso va a pasar, que eso es verdad. Entonces, esperemos que Dan se pronuncie. Pero igual, ya estamos cambiando nuestros medical forms para que eso pueda reflejar la actual condición de corona. Como cualquier pneumonia fuerte, uno tendrá que hacer sus exámenes y estar liberado por el médico para que eso sea factible, que se pueda volver a bucear. Pero hasta ahora no se puede decir que no se puede. Eso en verdad no tiene ninguna base científica, fue un estudio con seis casos nomás, y eso no se puede decir que es verdad para todos. Es así, yo creo que las crisis son oportunidades de sobrevivir, de adaptación, de salir de nuestra zona de confort, de ver el mercado, escuchar, estar en sintonía, y bueno, adaptarnos a una nueva realidad. Yo sí creo que debajo del agua no vamos a tener distanciamiento. Debajo no. Y nos tocan nuevos hábitos para centros de buceo, para instructores, hábitos de limpieza, de equipamiento. Creo que va a ser un momento importante, a pesar de la parte económica, donde el usuario al final entiende que tener un equipo personal es fundamental. Y ahora es por un tema incluso de salud. En verdad ya era, ¿no? En verdad eso ya era, pero la gente, la gente, ok, el centro cuida mi equipo está bien, pero si tú tienes hoy día tu equipo, tú vas a estar mucho más seguro que está limpio o no está limpio. Es correcto, de hecho, yo... Yo no quiero ocupar un regulador que alguien lo ocupó hace dos horas. Es correcto, totalmente. De hecho, yo parte personalmente en mi centro dentro de pensar las, digamos, las acciones que debemos hacer con respecto a equipos de renta, además de yo limpiarlo, yo creo que vamos a colocar, incluir en el arriendo el kit de limpieza. Es decir, yo lo limpie, pero tú te lo estoy arrendando con todas las facilidades que tú también lo limpies. Y que es tu responsabilidad la sanitización de las piezas que tienen contacto directo con las mucosas. Y con un medical statement, como dices tú, de que obviamente tú asumes la responsabilidad de limpiar y obviamente de usarlo. O quizás invitarlo a limpiarlo junto con ustedes también, ¿no? Exactamente. Exactamente. Claudio, oye, lo bueno de estos webcasts así es que queda siempre una ventana abierta para futuras discusiones. De mi parte, Claudio, dentro de las grandes anécdotas que tenemos, ha sido parte importante en mi desarrollo profesional, como desde Venezuela, cuando yo tuve un reencuentro con Paddy, pertenecía a otra agencia, o sea, nunca dejé de ser instructor Paddy, pero Claudio nos abrió la puerta, hicimos un crossover completo de todo el staff, de todo el centro de buceo, lo cual fue un voto de confianza, lo cual donde, bueno, demostramos también, muy rápidamente nos hicimos, Dice Interfalle Star, muy rápidamente nos hicimos Centro de Desarrollo de Instructores. ¿Trabajaron con Julio y también ahí en Venezuela todavía? Totalmente. Entonces, bueno, esas son las grandes oportunidades, esa es la parte bonita de la industria, que es que tenemos nuestros maestros, nuestros maestros superiores que también nos ayudan. Esto ha sido parte fundamental y te agradezco mucho el apoyo en un momento y hoy en día la amistad que tenemos. Claro que sí, Miguel, siempre un gusto hablar contigo. Igualmente, estas live, si tú quieres hacer otras veces, yo feliz de venir y participar. Igual cualquier otro centro, instructor que quiera también, estamos siempre, ahora más que nunca estoy en la casa, ¿cierto? Correcto. Está fácil de encontrarme. Si alguien quiere hacerte una consulta, sobre, bueno, específicamente está en el área de Centroamérica, pero cualquier consulta, si quieres contactarte, ¿cómo puedes hacerlo? Bueno, mi email sigue igual, claudio.brandileone.com y mi WhatsApp es más 506 para Costa Rica, 6008-6253. Este es mi celular y está público, cualquiera uno que quiera, yo contesto así que pueda. Ahora está fácil, Miguel, ya no tengo que viajar tanto. Igual lo vamos a colocar aquí abajo y, bueno, Claudio, este, que siga bien la salud, mucho cuidado, que se mejore la familia también y seguimos en contacto. Gracias, Miguel. Un saludo a Sofía también. Con gusto. Chao. Chao, chao. Espera, déjame cancelar aquí yo. Gracias. Chao. Chao, chao. 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 Gracias.